Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora le damos paso a nuestra siguiente entrevista. Ella es Veronique Henry, directora país de Plan International Perú. Con ella vamos a conversar sobre este importante tema para que nos comente también cuál es la labor que vienen realizando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Ani, y muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntanos, ¿de qué trata este Plan Internacional Perú que ustedes vienen impulsando? ¿Cuál es la labor que vienen realizando? Sí, Plan Internacional es una ONG internacional. Estamos actualmente presentes en unos 77 países del mundo. Y aquí en el Perú estamos trabajando ya desde hace 26 años por los derechos de las niñas y la igualdad de las niñas. Entonces, hasta el momento, en estos 26 años, hemos beneficiado a más de 1.300.000 personas, esencialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y actualmente estamos presentes en distintas regiones. Estamos en Lima, en varias comunidades de Lima, Norte, Lima Sur, Lima Este, también en Jusco, en Piura, en Loreto. Y también por el tema de respuesta a la crisis venezolana, estamos trabajando en Tumbes y Tacna, donde tenemos equipos allá que atienden a niños, niñas y adolescentes, migrantes y licenciados. ¿Qué tipo de labores ustedes vienen realizando en ayuda a la niñez y a la adolescencia? Mira, esencialmente estamos trabajando en temas de educación, empleabilidad, emprendimiento y empleabilidad, protección contra todas las formas de violencia y derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces, esas son las temáticas que estamos trabajando, pero también trabajamos, como te decía, la respuesta a distintas crisis de emergencia, que pueden ser crisis humanitaria, como ha habido en el pasado inundaciones, este tipo de eventos naturales, pero también crisis migratorias, como es actualmente el tema de la crisis venezolana. Pero siempre el niño, la niña y adolescentes y jóvenes son el centro de nuestra atención y buscamos también siempre promover su participación activa para que ellos y ellas sean finalmente el agente de cambio, que no solamente estamos haciendo las cosas para ellos, pero realmente estamos promoviendo que ellos y ellas se empoderen, tengan acceso a información, a mecanismos de ejercicio de sus derechos, para que realmente puedan formarse y convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables, productivos, que sean ellos y ellas quienes finalmente van a decidir de su futuro y de cómo quieren, qué sociedad quieren, ¿no? Por supuesto. Este año fue un año, o el año pasado ya, el 2020 fue un año bastante difícil, golpeado por los estragos que dejó la COVID-19 respecto a la economía, a la educación y a la, digamos, desigualdad que hay aquí en el país respecto a los niños, por ejemplo, que se encuentran en extrema pobreza, los que se encuentran al interior del país, que muchos de ellos no lograron acceder a la educación virtual, como muchos de las personas o los niños que están en Lima sí pudieron, por falta de tecnología, por falta de internet, por falta de recursos y demás. ¿Ustedes, digamos, cómo continuaron trabajando desde el Plan Internacional Perú en base a todos estos estragos que ha dejado la pandemia? Bueno, enfocándose de repente en lo que ustedes realizan, que es el tema de la educación. Mira, en el tema de la educación, para dar un poco de contexto, efectivamente desde que empezó el COVID, ahora, a julio del año pasado, el Ministerio de Educación estima que más o menos 230.000 estudiantes de educación básica regular han desertado, han dejado de estudiar. Entonces, eso es una cifra muy preocupante y además son los que han desertado, pero también hay muchos otros más que han seguido estudiando, pero con qué calidad y qué nivel también han podido lograr, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy preocupante sobre el COVID. En fin, luego está todo el tema de violencia, de las distintas formas de violencia que se han agudizado, que ya eran muy fuertes en el Perú. Sabemos que, por ejemplo, el 85% de los casos de violencia que han sido atendidos por el Ministerio de la Mujer y Poblesiones Vulnerables son mujeres. Y solo un dato, de enero a octubre del año pasado, de los 9.300 casos más o menos de violencia sexual que se han reportado, el 58% de estas víctimas de violencia sexual son menores de edad y algunas, un 5% son menores de 0 a 5 años. Luego, un 21% entre 6 y 11 años, finalmente un 32% para el rango de edad de 12 a 17 años. Ese es el rango más impactado. Entonces, eso es un dato muy preocupante. También desde el Plan Internacional, el año pasado, en octubre, hemos sacado nuestro informe mundial, estudio mundial que se llama Libres para Estar en Línea, donde ahí salió de manera muy impactante que desde el COVID la violencia en línea es mucho más fuerte. Entonces, se han entrevistado 14.000 niñas en 22 países y de estas 14.000, el 58% de ellas han declarado haber sufrido algún tipo de acoso en línea en las redes sociales. Eso es algo sumamente preocupante y que obviamente se está agudizando con el COVID. Entonces, luego podemos ver un poco qué ha hecho el Plan Internacional. Y finalmente, respecto al acceso a los derechos sexuales y reproductivas para las adolescentes, las mujeres jóvenes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, ha habido un aumento de 100.000 nacimientos no planificados en este periodo en el Perú. Y según el Ministerio de Salud, las muertes maternas en el país han registrado un incremento de 37%. Entonces, es enorme. Y en cuanto al embarazo adolescente, se ha registrado un aumento del 12%. Entonces, todas estas cifras, de verdad, es un contexto COVID y post-COVID, o COVID, porque no sabemos cuándo va a terminar, sumamente preocupante. Ahora, ¿cuál ha sido un poco la respuesta del Plan Internacional vente a esta crisis global? Desde marzo, donde empezó el COVID aquí en el Perú, hemos empezado a diseñar un Plan de Respuesta COVID que terminó ahora en diciembre y hemos logrado ayudar y beneficiar a 255.000 personas con este Plan de Respuesta. Entonces, en tema de educación, como me preguntabas al principio, hemos hecho una alianza con el Ministerio de Educación, prácticamente desde el principio de la pandemia, para poder apoyar todo su programa de Aprende en Casa, específicamente para zonas rurales. Entonces, hemos apoyado todo el diseño y la edición de sesiones radiales para poder difundir en el marco de la estrategia de Aprende en Casa por radio, porque sabemos que en zonas rurales hay una carencia de acceso a internet muy fuerte. Solamente el 5% de las familias de zonas rurales tienen internet, digamos, en su casa. Por lo demás, tienen que arreglarse, buscar cómo conectarse. Entonces, la gran mayoría de estas familias de zonas rurales no pueden permitir que sus hijos e hijas acceden al programa en internet. Muchos no tienen televisión. Entonces, lo que quedó es los que tienen acceso a radio. Por eso se han hecho estas sesiones radiales. Entonces, hemos también instalado unos altoparlantes en 25 comunidades de los reto, comunidades esencialmente periurbanas, para que niños y niñas que en su casa ni siquiera tenían radio, entonces se están difundiendo a través del apoyo de líderes comunitarios de cada comunidad. Están difundiendo en ciertos horarios los programas de Aprende en Casa por altoparlantes. Y eso ha permitido a que 1.600 niños y niñas puedan tener finalmente acceso a la estrategia Aprende en Casa. Y también hemos realizado monitoreo para que estos estudiantes puedan recibir todas las sesiones en Aprende en Casa. Hemos sensibilizado comunidades sobre la importancia de acceder a la educación a distancia. Y más de 17.000 personas han sido sensibilizadas en este aspecto. También estamos trabajando con docentes en Piura, en Cusco y en Loreto. Hemos entregado paquetes de odios con sesiones de Aprende en Casa a través de USB para que 500 docentes puedan fortalecerse y trabajar con todos estos odios y sus estudiantes. Estamos trabajando en capacitación de docentes en habilidades digitales. Todo eso porque, claro, la educación online es nueva para casi todo el mundo. Entonces, docentes de zonas más rurales obviamente no manejan esta tecnología. Y es un cambio total. Entonces, estamos ayudando a esto. Estamos también insertando niños, niñas y adolescentes inmigrantes al sistema educativo peruano en las distintas ciudades donde estamos trabajando con población venezolana. Y respecto a protección, a toda la protección contra diferentes formas de violencia, estamos capacitando a las autoridades para mejorar la atención a víctimas de violencia. Entonces, estamos hablando con el Ministerio Público en algunas regiones para capacitar fiscales, jueces, abogados, etc. También todo el tema de difusión, sensibilización a través de radio y distintos medios de comunicación para informar sobre qué es la violencia de género, cómo puedo hacer, cuáles son los mecanismos de ayuda si no soy víctima de violencia en mi casa. Porque sabemos que estar encerado durante la cuarentena ha aumentado muchísimo estos riesgos, más que todo para las niñas y las mujeres. Entonces, hemos fortalecido todo este aspecto en distintas regiones. Hemos difundido rutas amigables también a los niños y las niñas para que puedan denunciar la violencia. Y hemos brindado apoyo socioemocional por teléfono a unas 5.000 personas y niñas y sus familias. Y finalmente, bueno, en tema de salud sexual y reproductiva, que veíamos que es un tema muy, muy complicado, hemos entregado a más de 18.000 trabajadores del sector salud unos EPPs para contribuir a que puedan continuar en brindar su atención diferenciada en estos sitios para derechos sexuales y reproductivas de adolescentes y mujeres. Porque también sabíamos que, obviamente, era mucho más complicado para estas adolescentes acudir a su centro de salud y toda la situación sanitaria también impedía que eso pudiera suceder. Hemos fortalecido todo este tema y estamos alimentando muchos cursos, talleres con personal de salud, personal de educación en las distintas regiones. Tenemos convenios y excelente colaboración con las direcciones regionales de salud, de educación, para capacitar a estos funcionarios y funcionarias en todo el tema de derechos de la niñez, violencia de género, habilidades digitales, en fin, muchas temáticas diferentes. Y también trabajamos mucho con los mismos grupos de niños, niñas y adolescentes dentro de los proyectos que tiene Plan Internacional para que, como lo decía al inicio, para que puedan aprender, capacitarse, empoderarse y, finalmente, que estén en capacidad y en condición de decidir qué quieren hacer con su vida, qué quieren hacer con sus estudios, qué quieren hacer con su salud sexual y reproductiva, todo este tema. Tenemos distintos proyectos, metodología, hay una que me encanta, es campeones y campeonas del cambio. Tenemos grupos de chicos y chicas en todas las regiones donde estamos trabajando, se capacitan durante varios meses con distintos módulos y ahí es un cambio impresionante porque tienen 13, 14, hasta 18 años y son ellos y ellas quienes están realmente promoviendo el cambio social y el cambio de CHIP en cuanto a la igualdad de género, en el tema de salud sexual y reproductiva y, finalmente, vemos que son los, mejores representantes para cambiar estas normas sociales que hay que cambiar en el país, ¿no? Claro que sí, de verdad, impresionante todo lo que nos has comentado, impresionante por el lado de las cifras y el impacto que ha tenido el 2020 respecto a la COVID-19 y todos los estragos que ha dejado afectando a los niños, niñas y adolescentes y toda la labor que también ustedes vienen realizando para mitigar al menos o dar un sobranito de arena en estos estragos que han dado o ha dejado la COVID-19. Estamos muy agradecidos y queremos pedirte, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, pedirte por último que nos digas, nos comentes a dónde pueden visitar la página para que vean cuál es la labor que ustedes vienen realizando y, de repente, también a los que quieran contribuir con estas labores. Claro que sí, nos pueden contactar en nuestra página web, planinternacional.org.p. Ahí tendrán acceso a toda la información que hace Plan Internacional en el país, en las distintas temáticas de los proyectos. Pueden contactarnos también por las redes sociales. Hace unos días, justo durante las fiestas, hemos lanzado una campaña que se llama Regalas Sueños, donde cada uno, cada una puede contribuir con un pago mensual mínimo de 35 soles para poder regalarle a una niña la oportunidad de cumplir sus sueños. Entonces, es una cosa que nos apoyen con esto y que visiten las páginas porque no solo es contribución financiera, obviamente puede ser también difundir, compartir todo lo que estamos produciendo, contribuir, sensibilizar y nutrir la reflexión, ¿no?, para ir hacia una sociedad más igual para las niñas y las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Esperamos contar contigo más adelante y saludamos desde aquí la labor que vienen realizando. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, fue la entrevista con Verónica Henry, directora país de Plan Internacional Perú, con quien hablábamos sobre la labor que vienen realizando, el impacto que tuvo la COVID-19 en el 2020, cifras alarmantes, por supuesto, en todos los ámbitos que ya mencionaba, educación, salud reproductiva, violencia familiar y demás. Y bueno, el granito de arena con el que vienen, por supuesto, contribuyendo ellos para que estos impactos, de alguna manera, disminuyan y puedan mejorar en este 2021. y uno.